la llegada de un grupo de 100 ciudadanos africanos en busca de recibir el mismo trato que los más de 40.000 cubanos que se encuentran en ese país. El país está a la expectativa de un nuevo grupo de inmigrantes. Además de los miles de cubanos en nuestro país, un grupo de africanos busca pasar por nuestras fronteras. La Cancillería reportó que 100 personas de ese continente quieren entrar al país. A diferencia de los cubanos, ellos llegan sin documentos. Con los africanos, también conocidos como extracontinentales, no vienen identificados, no tienen documento de identificación y ahí la normativa es completamente diferente. Es importante tener esa distinción. No es simplemente que ahora, además de cubanos, vamos a tener, los hemos tenido, y eso lo han anunciado ustedes y ha sido información pública, de que tenemos una migración en todo este corredor. El Canciller informó que entre el grupo de los cubanos, solo 33 llegaron sin documentos.